Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Las llamadas, la gente ha pedido. ¿Ay? ¿Qué pidió? Educación financiera en El Mañanero. Muy bien. Y nos vamos a recibir a nuestro amigo Juan Ariel que está con nosotros. Good morning, Juan Ariel. Good morning. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la pasaron el 24? La pasamos bien. ¿Cómo la pasaron, muchachos, ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Obsequios, buena cena. Sí. ¿Y tú, Juan Ariel, cómo la pasaste? Tranquilo, tranquilo. Aquí compartiendo con los amigos, estudiando mucho. Pero nada, eso es lo que toca. Tú sabes, Juan Ariel, que mucha gente quiere saber qué hacer. Por ejemplo, El Agüero, que ha recibido varios dobles sueldos, varios incentivos. Él quiere saber qué hacer con todo ese dinero que se ha ganado en la Navidad. ¿Cómo invertirlo? Miren, señores, si le entró un buen dinero en esta Navidad, ya sea porque le pagaron una bonificación, le dieron un regalo, le mandaron unos chelitos de Nueva York, sea lo que sea. ¿Qué podemos hacer con ese dinero extra que nos llegó en Navidad? Lo primero que nosotros debemos pensar es en salir de deuda. Usted tenga una deuda con un prestamista, tenga deuda con la tarjeta de crédito, con un banco. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque la tasa de interés de la deuda casi siempre es más alta. A menos que aparezca un amigo que le haga un favor a uno. Pero normalmente, ya sea prestamista, tarjeta, banco, una financiera, tenemos que salir de esa deuda. Eso nos va a ayudar a ir el próximo año 2023 más holgado, más tranquilo. Porque no vamos a tener ese dolor de cabeza de que tenemos que pagar esa deuda mensualmente. Lo segundo que tenemos que hacer es separar un dinero para gastos eventuales. Espérate, espérate, Juan Ariel. Espérate, Juan Ariel. Vamos en la primera. Chicos, ¿qué opinan de esa de pagar la deuda primero? Por ejemplo, yo en el día de hoy voy a pagar una deuda de unos electrodomésticos. Saludé a mi esposa, mira. A vos los capitales. No, 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 completo. Todo pago. ¿Qué? ¿Saldo? Pero tú estás sano. Ve acá, Juan Ariel. Es recomendable saldar. Sí, sí, sí. Si se tiene dinero, hay que saldar de una vez. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar estar pagando mes tras mes esos intereses que, de otra forma, si ya saldamos, ya no va a haber que pagar. O sea que, Enrique, excelente decisión saldar tu deuda. Claro, en lo que te voy a contar no tienes que felicitarme, yo lo acepto con humildad. A mí me toca mañana una cuota de pagar, yo voy a pagar dos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué niño bueno! Porque al pagar dos me lleva la cuota número 10 que ya me permite reengancharme nuevamente. ¿Qué te opinas del reenganche? Dejen eso, dejen eso, señores. ¿Qué organizaste? Nagüero, organizate. No te gastando de más. Vamos con la número dos. La número dos. Tenemos que separar un dinerito para cualquier gasto eventual que haya el próximo año. Normalmente, entre un 10 y un 20% del dinero extra que nos llega, nosotros debemos reservarlo. Ya sea que Dios no lo quiera, pase una enfermedad, ya sea que algún familiar necesite alguna ayuda. Es bueno tener ese dinero separado. ¿Por qué? Porque así no vamos a tener que endeudarnos cuando eso ocurra. Pero, ojo, eso es como un clavo que uno tiene en la cartera. Uno no lo está usando eso, eso es eventualmente. Si usted tiene dificultades en mantenerse organizado y como que le da apuro tener un dinero ahí y de una vez quiere gastarlo, entonces saque un certificado de un banco. Usted va a cualquier banco y dice, mira, yo quiero sacar un certificado. Ese certificado le va a dar una tasa de interés normalmente baja, 2, 3, 4 por ciento, pero es mucho más fácil de coger ese dinero si se tiene una eventualidad. Pero recordemos que no puede ser utilizado para cualquier cosa de que ahora la mujer quiere comprar una nevera, quiere cambiar los muebles o le quiero cambiar algo al carro. No, para nada. Ese dinero está para emergencias. Tercero. Con el tema de los certificados, hay mucha gente también que está en la bolsa de valor invirtiendo, por ejemplo, en los en lo que a 30 días, lo que a 90 días, ese tipo de inversiones. Sí, eso está bien. Para el dinero que nosotros necesitamos por cualquier eventualidad, nosotros podemos sacar un certificado o una inversión de muy corto plazo, 30 o 60 días. No más de ahí, porque ya si es un plazo mayor y de eso vamos a hablar en el tercer consejo, 1, 3, 5 o 7 años. Ahí cuando quiero sacar el dinero que siempre lo puedo hacer, puede ser que tenga que pagar una penalidad más alta. Tengo un amigo que precisamente me está hablando de sus instrumentos a corto, mediano y largo plazo. Háblame la tercera entonces. Entonces la tercera son instrumentos de mediano y largo plazo. Ya usted pagó su deuda, ya usted sacó entre un 10 y un 20 por ciento para usted tenerlo ahí por cualquier eventualidad. Si le queda dinero, mi recomendación es que vaya a un puesto de bolsa y pida que ese dinero sea invertido en instrumentos de mediano y largo plazo. Tres años, cinco años, siete años que va a sacar tanto el gobierno dominicano como el Banco Central en este enero del año 2023. Usted va a cualquier puesto de bolsa. Usted lo puede googlear puesto de bolsa en República Dominicana. Usted va a hacer todo el papeleo, abre una cuenta y ellos van a invertir por usted ese dinero que lo que le va a generar es un rendimiento que mes tras mes pues da su ayudita en cuanto a entrada económica. Atención a nuestros amigos de puerto de bolsa, que todos los bancos tienen puerto de bolsa. Nagüero, para que vengan un día y compartan con nosotros y nos expliquen. Para que el nagüero, el mañanero va a abrir una cuanta correcta. Ay, me gusta. Es bueno porque muchos estamos ignorantes en esa parte de cómo invertir el dinero. Yo voy por el San todavía. ¿Cómo es? Por el San yo voy todavía. Me dan el do. Nagüero, ya el año que viene vamos a hablar del San. Si hay que cogerlo o alante o de último. Ese tema lo tenemos para el año que viene. Muchas gracias, Juan Ariel. ¿Cómo la gente se comunica contigo? ¿Cuál es tu Instagram y tus redes sociales, Juan Ariel? Mi Instagram es juanariel.jiménez y mi Twitter, que es lo que más uso, jiménez njuan. ¿Y tu whatsapp? No, no, no. Ah, perdón. Gracias, Juan Ariel. Muchas gracias. Dímelo, dímelo. Gracias.